Hace poco me dio un espasmo brancorrespiratorio y sentí que me ahogaba y que me mojaba. Terminó hospitalizada Leti y terminó por su vida. ¿Y sabe cuál era su mayor preocupación? Sus chavitos. Estoy internada pero muy bien atendida por un gran grupo médico. Esto es de paciencia y tiempo. Y me asusté muchísimo y se los comencé, terminé en el hospital, ya ni te conté, pero bueno, terminé en el hospital. Imágenes impactantes. Se filtra nueva información del deterioro de Leticia Calderón. El delicado estado de salud de la actriz ha causado una preocupación generalizada entre sus seguidores. Las recientes imágenes que la muestran con una mascarilla de oxígeno han generado especulaciones sobre la seriedad de su condición, despertando preguntas e incertidumbre en torno a su bienestar. Pero, ¿cuál es la verdad oculta detrás de su situación? Se ha filtrado información que podría cambiar todo lo que pensábamos sobre su salud. Sin embargo, ¿hay algo más profundo que muchos no ven, estamos ante un inconveniente que no podrá superar, o es solo un nuevo obstáculo en su vida llena de retos? La actriz mexicana, conocida por su fortaleza y profesionalismo, ha atravesado múltiples desafíos a lo largo de su vida. A pesar de que siempre ha sido una figura de inspiración, el deterioro físico que hoy tiene es algo que ni siquiera sus más cercanos esperaban. Y lo peor de todo es que, si esto continúa, las consecuencias podrían ser devastadoras, no solo para ella, sino también para su familia. Han salido a la luz nuevos detalles que revelan la verdadera razón por la que depende de una mascarilla de oxígeno. ¿Es este el final de su carrera? Para muchos, esta imagen ha sido dura de procesar. A Leticia Calderón se le ha visto debatiendo no solo contra su propio cuerpo, sino también contra el reloj. Los años de esfuerzo han cobrado factura, y ahora debe asumir algo más desafiante, el miedo a dejar solos a sus hijos, especialmente a su hijo con necesidades especiales. ¿Qué pasará si su salud sigue en declive? Esta pregunta resuena en los corazones de quienes la han seguido durante años. Su estado actual es más delicado de lo que muchos pensaban, y las complicaciones que presenta no son solo respiratorias. Se ha revelado que sus huesos no se regeneran adecuadamente, lo que complica aún más su situación. Cada caída representa semanas, incluso meses de malestar y recuperación. Una triste realidad que pone en riesgo su calidad de vida, y su capacidad para seguir trabajando. Sin embargo, lo que nadie esperaba era el impacto emocional que todo esto tendría en su familia. Leticia ha sido siempre una madre ejemplar, especialmente en su rol con su hijo, quien requiere de cuidados especiales. La incertidumbre sobre su futuro ha incrementado su angustia, ya que, si su salud continúa en declive, ¿quién estará ahí para cuidar de su hijo? Esta es una preocupación que la atormenta día y noche, y no deja de expresar su preocupación al respecto. Pero hay algo más que ha salido a la luz recientemente. El deterioro de su salud ha obligado a Leticia a hacer cosas que jamás pensó que tendría que atravesar. Aunque intenta mantenerse fuerte, las señales son claras, algo no está bien, y las consecuencias podrían ser irreversibles. Los seguidores de Calderón han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo, pero la pregunta que flota en el aire es si todo esto será suficiente. ¿Podrá recuperarse completamente? Leticia ha sido una figura icónica en el mundo del espectáculo, pero incluso las personas más fuertes tienen un límite. Las advertencias médicas son claras, necesita reducir su ritmo de vida, pero esto significa dejar atrás lo que más ama, su carrera y, en algún momento, tal vez incluso su independencia. A pesar de todo, hay quienes creen que esta contienda solo reforzará su carácter y la ayudará a superar lo que parece insuperable. No obstante, los que la rodean temen que no sea suficiente. Los médicos han sido cautelosos en sus pronósticos, pero la realidad es que su estado es delicado, y cualquier pequeño desliz podría empeorar la situación drásticamente. Terminó hospitalizada Leti y terminó por su vida. ¿Y sabes cuál era su mayor preocupación? Un chavito. Pero el doctor prefirió dejarme un día en el hospital para hacerme más estudios, me hicieron resonancia, tomografía, análisis. Y es una migraña y que le llaman cefalea explosiva, me asusté muchísimo porque sí me explotaba la cabeza. ¿Qué le pasó a Leticia Calderón? ¿Por qué fue hospitalizada? ¿Y cuál es el estado de salud de Leticia Calderón tras ser hospitalizada de emergencia? Leticia Calderón es una de nuestras actrices favoritas, y por supuesto, ha estado en el ojo público en varios escándalos, principalmente debido a su relación y posterior divorcio con Juan Collado. Lo que causó gran preocupación a sus seguidores y al público en general fue su reciente ingreso al hospital. Durante una entrevista para el programa, Sale el Sol, la protagonista de la telenovela, Esmeralda, reveló que tuvo que ser internada en el nosocomio. Explicó que fue una situación sencilla, relacionada con fuertes dolores de cabeza. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que nos aquejan estos síntomas, impidiéndonos soportar la luz o incluso parpadear? Leticia Calderón vivió exactamente esta situación. También explicó que acudió al hospital principalmente para someterse a una serie de estudios con el fin de descartar posibles complicaciones más serias. Durante una entrevista, mencionó que se trató de una migraña, también conocida como cefalea explosiva. Admitió que se alarmó mucho al sentir una presión intensa en la cabeza, y afirmó que sentía que su cabeza estaba a punto de explotar, pero finalmente, agradeció a Dios que solo se tratara de un dolor intenso. Al igual que muchas personas, Leticia Calderón podría estar experimentando estos síntomas y condiciones debido al estrés generado por la agitada y acelerada vida actual. Con un sinfín de responsabilidades y pendientes, a veces incluso con una agenda meticulosamente organizada, aún así pueden surgir imprevistos de manera inesperada. Un ejemplo inesperado de esta realidad fue el huracán Otis, que arrasó con gran parte de Acapulco Guerrero. Ella reveló con tristeza en la entrevista que poseía un departamento en este hermoso puerto, el cual quedó completamente destruido. Añadiendo que además de no tener seguro, no sabe qué hacer, y que definitivamente, no sabe cómo Acapulco se recuperará de esto. Al escuchar que el estrés puede desencadenar muchas enfermedades, la artista de 55 años también comentó que quienes vivimos en la Ciudad de México estamos siempre bajo un constante estrés. Por lo tanto, es necesario encontrar maneras de calmarnos. Sin embargo, con situaciones como la de Acapulco, es difícil saber qué hacer. Su expresión de pesar es comprensible, ya que para muchos no es posible visitar este puerto para verificar el estado de sus propiedades, debido a las restricciones impuestas. Leti mencionó que aún no se siente preparada para ir a Acapulco y enfrentar la realidad, ya que es realmente desolador presenciar como una propiedad, un patrimonio construido con tanto esfuerzo, dedicación y tiempo. Se desmorona de la noche a la mañana debido a circunstancias naturales inevitables. La experiencia es innegablemente muy impactante y difícil de asimilar. Leticia Calderón afirma que no ha ido ni tiene intenciones de ir, pero ya le enviaron fotografías, y literalmente, no quedó nada. Esta situación no solo ha afectado a Leticia Calderón, sino también a numerosos personajes públicos, y por supuesto, a mucha gente en general que jamás anticipó la devastadora fuerza del huracán. Inicialmente clasificado como categoría 5, afortunadamente luego se redujo a una tormenta tropical. Aún así, hubo personas que lo perdieron todo. Recientemente, hemos observado que varios famosos están promoviendo centros de acopio y compartiendo información de cuentas bancarias, con el fin de que aquellos que tengan la posibilidad, ya sea con 50 centavos, un peso, dos pesos o diez, entre otros montos, puedan contribuir para ayudar a Acapulco. Como mencionó Leticia Calderón, la recuperación de Acapulco tras el devastador huracán parece ser un desafío considerable. Las comunicaciones en general siguen experimentando interrupciones, lo que significa que muchas familias aún no han podido contactar a sus seres queridos. Trágicamente, hay personas que aún se encuentran desaparecidas, y otras han perdido la vida. Aprovechamos este mensaje para instar a la población a brindar apoyo en esta situación. Por otro lado, Leti mencionó que su expareja y padre de sus hijos, Juan Collado, sigue recuperándose después de que su salud se viera afectada mientras se encontraba bajo custodia de las autoridades. Ella informó que Juan Collado va mejorando poco a poco, pero obviamente ya se encuentra en casa, lo cual es una gran ventaja para él. Definitivamente, es muy diferente recuperarse en casa que en un hospital. Al parecer, sus hijos también lo visitan con frecuencia, lo cual sin duda contribuye a su mejoría. Finalmente, la actriz también expresó que decidió mantener una relación cordial con su ex por el bienestar de sus hijos, Carlo y Luciano. Mencionó que Juan le pidió perdón hace ya muchos años y que ella decidió perdonarlo. Han tenido encuentros tanto en el hospital como en su casa, y su relación se basa simplemente en el respeto y la armonía, sobre todo por sus hijos. Ella asegura que quiere ser un ejemplo y que desea que ellos vean que sí es posible. Es importante destacar que Leticia Calderón se encuentra en perfecto estado de salud. Después de su visita al hospital y la administración de algunos medicamentos, recibió una atención adecuada y se recupera completamente. Esto lo demostró al compartir un video en su cuenta de TikTok donde la vimos bailando con gran alegría. ¿Qué opinas de todo lo que le sucedió a Leticia Calderón? ¿Qué piensas sobre la importancia de la solidaridad en situaciones de emergencia como esta? ¿Has tenido alguna experiencia similar con desastres naturales? Ya venía con una serie de 5 más. Me asusté muchísimo y se los comenté, terminé en el hospital. Fue una etapa muy dura para mí, muy dura. Luciano me decía, mamá, no me puedes dejar, ¿qué voy a hacer sin ti? Dicen que más vale prevenir que lamentar. Y esta parece ser la premisa que mantiene en su vida Leticia Calderón. Porque ella ya decidió poner en orden su testamento. Tuve dos eventos en la madrugada que me estaba ojando. Y es que aunque ella solo tiene 54 años, Carmen Leticia Calderón León decidió poner en orden sus cosas y firmar su testamento después de experimentar lo que parece haber sido un ataque de pánico. Yo me muero de que no puedo respirar o me muero de un infarto. Y es que recientemente la actriz mexicana reveló en una entrevista que después de haber lidiado con algunos percances de salud, durante una noche sintió que no podía respirar al grado de pensar que perdería la vida. Corría a firmar mi testamento, hablar con mis hijos. Fue entonces, desde aquel momento, cuando sintió que iba a perder la vida. Y la actriz decidió hablar con sus hijos y les dio instrucciones sobre lo que tienen que hacer si ella llega a partir de este mundo. Yo siempre he sido muy ordenada y he tenido mis cosas claras. Además, fue entonces que firmó su testamento, todo con el fin de no dejar percances legales o incluso que sus hijos se queden sin un lugar donde vivir cuando ella ya no esté. Es por eso que a partir de esta mala experiencia, optó por firmar entonces este documento, donde en caso que ella llegase a faltar, todas sus pertenencias pasarían a manos de sus hijos, Luciano y Carlo Collado, fruto del matrimonio que ella sostuvo con el abogado Juan Domingo Collado, de quien se divorció en el año 2010 luego de permanecer juntos por ocho años. De esta manera, el siguiente objetivo de Leticia Calderón es lograr que sus hijos puedan reunirse con su padre, quien, como todos ustedes saben, lleva al menos tres años privado de libertad por los presuntos vínculos con organizaciones irregulares y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por el momento entonces también se sabe que la actriz cerrará el año sin ningún proyecto profesional para regresar a la pantalla, pero con el deseo de que pronto algún productor vuelva a contemplarla. Además, también hay que destacar que debido a los gastos que ella tuvo que vivir durante la situación sanitaria, derivada de la enfermedad de origen chino, Leticia Calderón se vio obligada a vender un departamento que tenía en el puerto de Acapulco, Guerrero. Pero sin embargo, ella siempre ha sido una mujer bastante organizada y así lo ha dejado en claro. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.